¿Qué es la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Comunidad de Madrid? Es el extraordinario que están haciendo siempre y muy especialmente en estos momentos de crisis. Estoy seguro que con el trabajo de todos, Madrid va a seguir estando a la cabeza de las regiones españolas y también vamos a estar entre las más importantes y avanzadas de Europa. Les aseguro que ese es nuestro objetivo y si todos hacemos lo correcto y trabajamos unidos en esa dirección, estoy seguro que lo conseguiremos.